Los riesgos de no operarte son aún mayores, Sandra, créeme. Cariño, que todo va a salir bien. Tenemos que confiar en ello. Con tu madre todo el día de paquete, si no tenemos intimidad. Pero irnos al Caribe así por así me parece una locura. Los resultados de los análisis dicen que... que eres apta para poder ser operada, ¿eh? ¿Qué te he dicho? Pero si es que mi sexto sentido nunca falla, tonta. Enhorabuena, Sofía. Pues nada, nada, hubo que... Hijo, hasta la malata pegando con otra que se está viendo aquí a escondidas en el hotel. Vamos, que me está engañando. No, no, ya, mujer, que eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Puede ser y de hecho es, vamos... Desgraciadamente tenemos que suspender las vacaciones. Pero, hijo, ¿qué ha pasado? No nos ha pasado nada grave. Es simplemente un problema en el trabajo que tenemos que solucionarlo rápidamente. Nos tenemos que ir a Londres. Pues claro que me alegro, cariño. ¿Cómo no me iba a alegrar? Es que yo no tengo miedo. Y si sigue diciéndome esas cosas, lo voy a tener. Si no le quitamos el útero puede haber riesgos de hemorragia y la vida de Sandra puede correr peligro. Antes de seguir con la operación, tenía que consultar con usted la decisión a tomar. La vida de muñecas Que se cobran con tacones Que sujetan a cabezas huecas Y te minas y te pones Y aparentas a la baby beca Nenas al venido Vamos a volar Regálame una historia No lo entiendo Si dijeron que era una operación muy sencilla Y es lo que todos esperábamos Pero su útero está dañado y hay riesgos de hemorragia Pablo, sé que es difícil Pero tienes que tomar una decisión No podemos esperar más Yo no Yo no quiero que le pase nada a Sandra Haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Entonces le estirpo el útero Quiero que entienda que no podrá tener hijo Da igual, lo que más me importa es la vida de Sandra ahora mismo Y tienes que estar presentable para la reunión ¿Y tengo que asistir en calidad de qué? Que yo sepa, mamá, esas reuniones solo van los directivos Sí, pero tú vas a ir como observador Ya he hablado con Eloy Villanueva, el consejero delegado Y me ha dicho que no hay ningún inconveniente Bueno, a ver qué papel haces Si le estás buena impresión puede que te busquen un empleo en la empresa Eso no te vendría nada mal para tu nueva formación, hijo Perdona Mamá Y no te preocupes que sabrás para la altura Eso espero Ah, y te voy a dar un consejo En ese tipo de reuniones, si uno no tiene nada importante que decir Pues lo mejor es estarse callado No vaya a ser que por hablar sin tonisro me das la pata, hijo Mamá, por favor ¿Es la segunda vez que cortas la llamada? ¿Quién es? Eh, no, es un pesado que me quiere proponer un negocio Ay, déjate de negocios ruinosos Y céntrate en lo que yo te diga Verás como todo te irá mejor ¿Te vas? Sí, voy a pasar por la peluquería Yo también tengo que estar presentable para la reunión Te veo luego, hijo Vale ¿De acuerdo? Buenos días Buenas noticias, tío ¿Qué pasa? Pues Isabel, que se ha enterado de lo de la habitación ¿Cómo? Pues Susana, una de las limpiadoras que se ha ido de la lengua Como dijiste que de cara a tu madre Hiciéramos como que estabas a los ojos en el hotel Sí, de cara a mi madre, pero no de cara a Isabel Bueno, yo lo siento, ¿sabes? En cuanto me enteras, venía a decirte lo para que no te pille de improviso Joder, a ver qué le digo yo ahora ¿Qué te pasa? Que estás muy callada Nada, estaba mirando unas cosillas por aquí por internet ¿Te vas ya? Sí, en cuanto llegue, Marina Que espero que no tarde mucho Porque no me gustaría que llegáramos tarde al médico Sofía Tú estás muy ilusionada con lo de la operación, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí Hombre, yo sé que no debería confiar en que todo va a salir bien Pero es normal que me haga ilusiones, ¿no? Ya, ya, claro, es normal ¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué pasa? Nada, es que he estado mirando unas cosas sobre la operación, internet y... Y no sé, porque mira, Sofía, son palabras muy raras que yo tampoco entiendo Y lo mejor será que te lo explique todo muy bien el médico ¿Qué es lo que dice? Es que las palabras no las entiendo En realidad, ya sabes, a saber lo que significan las cosas de internet ¿Qué es lo que dice? Hola, cariño ¿Qué te pasa? Dímelo tú ¿Yo? No sé a qué te refieres Pues mira, te voy a refrescar la memoria A ver ¿No es verdad que hay una habitación en el Hotel Arrayán a nombre de Gonzalo Bernal? Ah, eso ¿Y cómo te has enterado? Eso da igual, Gonzalo Lo importante es si es verdad lo que te estoy preguntando Sí, es verdad O sea, que lo reconoce Claro, porque te iba a negar algo si no es lo que tú piensas ¿Y qué es lo que pienso yo? ¿Si se puede saber? Anda, te lo voy a explicar para que te quedes más tranquila Ven, siéntate Verás, es que mi jefe Marcelo se ha echado un amante Quiere una aventurilla con una... Con una mujer que no es la suya Sí Y el caso es que me ha pedido el favor que le reserven en el Hotel Arrayán una habitación a mi nombre Por el tema de la discreción y tal ¿Solo es eso? ¿Eso te ha pedido tu jefe? ¿Qué te parece la historia? Pues fatal ¿Qué me va a parecer? Fatal Yo qué sé, Gonzalo, me lo podrías haber contado ¿Me tengo que enterar así, de casualidad? Mujer, en estos temas, cuanto más discreto se sea, mejor No sé, no te ve muy convencida Mira, si quieres vamos al concesionario, le preguntas a Marcelo y que él te lo explique Por mí no hay ningún problema, ¿eh? La operación es un poco complicada, así que mejor que te lo explique todo tu médico A ver, Monse, tú ya empezabas a contármelo, así que termina, por favor Porque si hay algo de lo que tenga que preocuparme, prefiero saberlo ya Si es que de verdad, a veces estaría mejor calladita ¿Quieres hablar de una vez? Pues parece ser que la operación tiene sus riesgos y no siempre sale bien Hombre, yo sé que a veces puede fallar No es que a veces pueda fallar, es que casi siempre suele fallar Suelen quedar secuelas ¿Qué secuelas? Pues una especie de secuelas en el cerebro, no sé explicártelo muy bien El médico este tiene hasta problemas de denuncias He leído que una familia con su hijo le estaban operando y... ¿Y? ¿Qué? Que se quedó en un coma irreversible Por favor, infórmate bien Parece ser que este médico no es la primera vez que tiene problemas de denuncias Ay, Monse, no sabía nada Me está asustando Hola, hola Hola, cariño ¿Qué? Bueno, paella, ¿estamos ya listas? Sí, sí Anda, cógete a mi brazo Infórmate bien de todo, ¿eh, Sofía? Que te explique bien el médico Mucha suerte, Linda Toma, cariño No, 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 déjalo Lo que pasa es que es que me he quedado de piedra con la historia Joder, parecía tonto Para que veas, aquí el que no corre vuela Al final va a ser verdad eso de que todos los hombres son iguales No lo dirás por mí Cualquiera sabe Seguro que te has estado comiendo la cabeza pensando que yo tenía un amante ¿A que sí? ¿Qué quieres que piense, Gonzalo? ¿Eh? ¿Que has adquirido la habitación para rezar Rosario? ¿Han de malpensada de mon beso? ¿Qué? ¿Estás mejor? Sí, solo un poco a tu ardido Si estoy mejor Bien Siéntate ¿Qué sabes de Sandra? Han venido a hablar conmigo ¿Han terminado ya? No ¿Siguen en Quirforo? Pablo ¿Pasa algo? Verás, el quiste es más grande de lo que se esperaba ahí El útero estaba muy dañado Tenía que tomar una decisión Adiós Gracias.